Por el monte va Andrés Guacurari, danza y corazón, cumbre de valor. A mediados de 1818, el ejército guaraní misionero, al mando del comandante general Andrés Guacurari Artigas, avanzó sobre la provincia de Corrientes para reponer al gobernador federal que había sido depuesto. El 2 de agosto de 1818, las tropas misioneras vencieron a las fuerzas de Corrientes en la batalla de Saladas, con lo que se le abrió las puertas de la ocupación de la ciudad capital de la provincia de Corrientes. Bueno, nos encontramos en la actual calle Salta de la ciudad de Corrientes. Esta calle, en los años posteriores a la Revolución de Mayo, fue el Camino Real, el camino real que conducía a la plaza de armas de aquellos años. Por esta calle ingresaron las tropas de Andrésito a la ciudad de Corrientes, luego de derrotar a las fuerzas de Bedoya, las fuerzas unitarias que respondían a las órdenes de Bedoya, cuando Andrésito ingresó a la ciudad a reponer al gobierno artiguista de Juan Bautista Méndez.